El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta Lo Mejor del Trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar ¿Cuántos saben que necesitamos vivir? ¿Cuántos lo saben? Pero a veces la vida que vivimos no es la que Dios quiere que vivamos Dios quiere una vida mejor para cada uno de nosotros Y por eso Él todo lo tiene pensado y todo lo tiene en su palabra El que no leyó, el que no estudió, el que se faltó, se la pierde Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir de una manera diferente La predicación siempre fue la intención de Dios O sea que Dios no los reúne en la iglesia para que ustedes se aburran Si ustedes se aburren es porque tienen poca fe Poco amor Por eso dije que les es más fácil cantar Te amo Porque la melodía le invita a uno a cantar Pero es más difícil sin melodía decirle al Señor te amo verdaderamente Y Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos Es lo único que Él nos da Si me amas, guarda mis mandamientos Por eso es que la predicación fue la intención de Dios Y jamás va a perder su poder ni su razón de ser El interés humano Cada generación cambia Pero los medios de Dios para dirigirse a la necesidad humana Jamás cambiarán Siempre serán los mismos Él va a buscar almas a través de la predicación de las buenas nuevas El predicador más destacado de la época apostólica fue el apóstol Pablo Y Él siempre fue grande en todo Si lo consideramos pecador Él dijo, yo soy el más pecador de todos Si lo consideramos perseguidor Él también fue el más grande perseguidor Porque Él perseguía a los cristianos Porque los odiaba Pensando que ellos estaban cometiendo una herejía Y los perseguía de ciudad en ciudad Y los traía hasta Jerusalén Y los presentaba ante las autoridades Y los obligaban a apostatar de la fe Si lo vemos simplemente como un convertido Fue el mejor de los convertidos El más notable De todos los que hayamos escuchado Porque Él fue el resultado de un milagro poderoso Donde escuchó la voz de Dios diciéndole Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si solamente lo tomamos como un cristiano Fue uno de los más extraordinarios Porque Él mismo decía No soy yo Es la gracia de Dios Derramada sobre mi vida Así que si los pastores quieren ser importantes y notables Van a tener que predicar la verdad de Dios El Evangelio completo a una sociedad necesitada Que verdaderamente no se da cuenta Que va en descenso Y es por eso que si el Espíritu Santo No nos ayuda Toda palabra sería un eco solamente Un eco que retumba Incapaz de tocar las vidas A otros no les importa predicar Lo consideran un trabajo sin importancia Porque la humanidad vive incitado Por una sociedad consumista Una sociedad competitiva Que tiene los valores al revés La sociedad en que nos ha tocado vivir Vive estimulada por los medios de comunicación Se pregunta por fulano Está en el curso de maestría Está en el curso de tal cosa O sea, cursos tras cursos académicos De maestría, de doctorado Apelando al ego humano Y la gente entrando Entrando solamente ¿Por qué? Porque el mundo los considera grandes Pero lo más grande Es a lo que hemos sido llamados Los predicadores Y es a predicar el Evangelio Y es a ver vidas transformadas Personalmente no quiero un trabajo de fe a medias Lo quiero todo o nada Por eso pongo toda mi energía En lo que considero lo más importante Que me tocó en la vida Pero para producir los frutos de la iglesia No debe alimentarse esa iglesia de porquería Porque porquería va a producir Por eso creo Que todos los que tienen un llamado especial Que son guiados por el Espíritu Santo A ocupar una función en el ministerio Un día Escúchelo bien Un día Tendrán que responder A esa invitación A ese llamado A lo que predica Por lo tanto Deben saber responder Por lo menos A estas tres preguntas La primera ¿Qué es predicar el Evangelio? Predicar es exponer Las buenas nuevas del reino Y cada doctrina contenida En la palabra de Dios Dando a cada verdad Su verdadera importancia Algunos solo predican Una parte del Evangelio Otros predican Una sola doctrina Y otros no predican Nada del Evangelio Pero aún así Si la predicación del Evangelio Solo presentara La doctrina De la justificación Con esto Muchos procederían Al arrepentimiento Porque dice esa doctrina Por gracia Sois salvos Por medio de la fe En Jesucristo O sea Esa sola doctrina Puede convertir A una persona Puede transformar A esa persona Porque la persona Va a entender Que la salvación Le viene de regalo Si cree en Jesucristo Pero hay otras verdades Destinadas a traer Alivio a los santos Porque el pueblo Porque el pueblo de Dios Necesita consuelo Y de ahí La necesidad De la predicación De estas verdades Otra vez Podemos considerar Al apóstol Pablo Como un predicador Sobresaliente Que predicó Que predicó Incluso Ante reyes Ante emperadores Ante el rey Agripa Ante Nerón Y estuvo Frente a frente A grandes Hombres Del mundo Tanto emperadores Como reyes Por causa Del nombre De Jesucristo Y si quieren cambiar Si alguien Quiere cambiar Si no le gusta La forma En que está viviendo O si No le agrada Como es Denle chance Al Espíritu Santo De Dios Abran La Escritura Abran La Palabra Abran La Biblia Y leanla Porque la Palabra De Dios Transforma vidas La Palabra Es ungida Sana heridas Sacia la sed Rompe cadenas Liberta cautivos Y afecta A las personas Aquí Y en la eternidad Fue el Apóstol Pablo Quien dijo Porque la Palabra De la Cruz Es locura La Palabra De la Cruz Es locura Pero para quienes Es locura Para los que se pierden Es locura Para los que se pierden Pero a los que se salvan Esta Palabra De la Cruz Para nosotros Es poder De Dios El profeta Ezequiel Vivió Tiempos Desesperantes Y Él escribió En el capítulo Treinta y siete Del libro De Ezequiel Empezando El verso Uno Lo siguiente Él dijo La mano Del Señor Vino Sobre mí Y su espíritu Me llevó Y me colocó En medio De un valle Que estaba Lleno De huesos Me hizo Dice El pasearme Entre ellos Y pude Observar Que habían Muchísimos Huesos En el valle Huesos Que estaban Completamente Secos Y me dijo Dios le dijo Hijo de hombre Podrán Revivir Estos Huesos Y yo le contesté Señor Onipotente Tú Lo sabes Entonces Me dijo Profetiza Sobre estos Huesos Y diles Huesos Secos Escuchen La palabra Del Señor Así dice El Señor Onipotente A estos Huesos Secos Yo les daré Aliento De vida Y volverán A vivir Si vos Sos uno De esos Huesos Secos Que has Dejado Que tu fe Merme De tal Manera Que no eres Más que un Hueso Seco Dios te está Hablando A vos Y la Escritura Dice Que nosotros Como iglesia Tenemos Que escuchar Lo que El Espíritu De Dios Le dice A la iglesia Y la iglesia Soy yo La iglesia Sos vos Ahora escuche Que le pasó A la nación De repente Usted está En esa condición Y ni siquiera Se ha dado cuenta Pero cuando uno Merma Su afecto Su amor Hacia Dios Tiene que darse cuenta Que está Yendo En esa dirección La nación De Israel Fue llevada Cautiva A Babilonia Por causa De su propio Pecado Los Babilonios Destruyeron La ciudad De Jerusalén Y tomaron Cautivo A sus Habitantes Jeremías Permaneció En Jerusalén Para ministrar Al remanente A los que se Quedaron ahí Pero Daniel Y Ezequiel Fueron llevados Al exilio Y ministraban A los judíos Exiliados Todo profeta De Dios Recibe Revelación Y luego A ese mismo Profeta Se le confía La responsabilidad De compartir Ese mensaje Según Dios Lo diría En el capítulo Ezequiel 33 Ya el Señor Estaba hablando A Ezequiel Y le decía Lo siguiente Y él lo escribió El Señor Me habló Dijo Ezequiel Muchos dicen Dios me dijo Pero Dios No le dice nada Pero cuando Estos profetas De la escritura Dicen Dios me habló Ellos saben De qué se trata Porque cuando El Espíritu Santo Tomaba una persona Ellos temblaban Terriblemente Porque tenían Que escribir Lo que Dios Les decía Para que queden Para nuestro Ejemplo Así que Ezequiel Dice aquí El Señor Me habló Diciendo Hijo de hombre Habla a este pueblo Y dile Cuando yo envío Guerra A algún país Y la gente De ese país Escoge a un hombre Y lo pone Por sentinela Si este sentinela Ve a acercarse Al ejército Enemigo Y toca La trompeta Para advertir Al pueblo Entonces Si alguien Escucha La trompeta Pero no se da Por advertido Y llega La espada Y lo mata Él mismo Será culpable De su propia Sangre O de su propia Muerte Verso 5 Como escuchó El sonido De la trompeta Como escuchó El mensaje Como escuchó La predicación Y no le hizo Caso Será responsable De su propia Muerte Pues si hubiera Estado atento Se habría salvado Verso 6 Ahora bien Si el sentinela Ve Que se acerca El enemigo No toca La trompeta Para prevenir Al pueblo Y viene La espada Y mata A alguien Esa persona Va a morir Pero va a morir Por su maldad Pero al sentinela No se le pedirá Cuenta Del pueblo De Israel Por lo tanto Dice Oirás La palabra De mi boca Y advertirás De mi parte Al pueblo Y eso es lo que Dios Está haciendo En esta hora Lo que están Escuchando Es una Advertencia De parte De Dios Dios le mostró A Ezequiel Su responsabilidad Él era Como un sereno Como un vigilante Como un atalaya Si el sereno O el vigilante O el atalaya Falta en su responsabilidad De avisar Sería destruido Sería destruido Él Y sería destruido El pueblo También El privilegio Más grande Y más alto De un predicador Es ser Escogido Como vocero Escogido Como trompeta Escogido Como voz De alerta Como vigilante Para ser un mensajero De Dios A su pueblo Por eso es que Ezequiel 37 Revela Que el mensaje De Dios Predicado En el poder Del Espíritu Puede Transformar Vidas Puede Impactar Naciones Y puede Cambiar El mundo Entero Por eso cuando Los apóstoles Iban y predicaban Y decían Hasta aquí Han llegado Los que Trastornan El mundo La predicación Ungida por el Espíritu Es el medio Que Dios usa Para desatar Su poder En el mundo Y traer fuego Que quema Por dentro Porque el mismo Espíritu Es el Quien da convicción De pecado De justicia Y de juicio Y cuando el Espíritu Está presente Él toma Su cargo La predicación Y trae La corrección Trae La liberación Trae La sanidad Y restaura Los corazones Así que Ezequiel 37 Revela Cuatro elementos Esenciales Primero La preparación Del mensajero El mensajero Debe recibir El poder Del Espíritu Por eso dice Ahí 37 Uno La mano De Jehová Vino Sobre mí Ese poder Dios Lo califica O lo está Calificando Para el ministerio Y esa Calificación Y ese poder Te da la fortaleza Y la fuerza Para predicar Aunque no te escuchen El llamado De Ezequiel No fue un suceso Aislado Comenzó Cuando este hombre Estaba prisionero En el río Quebar Estaba el prisionero Y de repente Llegó la palabra De Jehová Y la mano De Jehová Fue sobre él Por eso dice La mano De Jehová Vino sobre mí Y luego vino La palabra Y se usa Repetidamente En el libro De Ezequiel Esto Mostrando su caminar Bajo el control Del Espíritu Santo Para escuchar Su voz Y recibir Revelación Para una Predicación Que transforma Dos El Espíritu Santo Nos mueve Nos impulsa Fue la mano Del Señor Que llevó A Ezequiel Y lo colocó En un valle Lleno De huesos Secos Y si Ezequiel Hubiera sido Un predicador Que anhelaba Brillar Jamás Hubiera escogido Un valle Lleno De huesos Secos Para predicarles De ahí La necesidad De estar seguros De que es Dios Quien nos dirige Y que no estamos En un lugar O en una iglesia Por estatus Que no estamos En una iglesia Por los beneficios O por la simpatía O porque la gente Te acepta Sino que estamos En ese lugar No para agradar A los hombres Sino para agradar A Dios Porque el predicador Que agrada A los hombres Jamás Agradará A Dios Así que Nosotros Tenemos que Predicar Con convicción Tenemos que Entregarnos Al Señor Y perseverar En el lugar Que Él Nos ha puesto Aunque los huesos Estén secos Hasta cuando Hasta que Dios Se manifieste Para dar vida Fíjense que Ezequiel Se paró En medio De un campo De batalla Donde cientos De miles Habían sido Asesinados Los buitres Ya se habían Comido Las carnes Las lluvias Habían Lavado Los huesos Dejándolos Pelados Blancos Por el sol Y por la lluvia Limpios No había Ninguna Señal De vida Pero aquí En ese lugar Fue donde El Señor Puso Ezequiel Para que Ministrara Parece Una locura Parece Extraño Y hasta Frustrante Pero el Espíritu Santo Quien muestra La condición Del pueblo Al que Ministramos Y hará Nuestro corazón Sensible A sus Necesidades Israel En aquel día No sabía Cual era Su verdadera Necesidad Su verdadera Necesidad No era Libertar O salir Del cautiverio Ellos Podían Pensar Eso Pero no era Tampoco Era Volver A su Pueblo A su Nación La gran Necesidad De este Pueblo Era la Necesidad De vida Israel Necesitaba Vida Hablaban De Dios Si Hablaban De su Nación Si Pero Estaban Muertos Y los Que no Conocen A Dios No Entienden Cuál Es Su Verdadera Necesidad Así Que Cuando Ezequiel Comenzó A mirar La Escena Tan Triste Dos Pensamientos Vinieron A su Mente El Primero Es Los Huesos Son Muchos O sea La Gente Sin Vida Los Muertos Son Muchos Y no Solamente Son Muchos Sino Que Están Dispersados Por Un Grande Valle El Otro Pensamiento Es Los Huesos Estaban Muy Secos Sin Vida Sin Esperanza Amontonados Como Basura Y Un Pensamiento Más Es Pero También Vio Ezequiel Que Necesitaban Vida Porque Eran Huesos Sin Aliento Cuando Se Entra Al Ministerio Uno Está Ocupado En Predicar 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 No Ve Gran Cosa De La Realidad De La Gente Pero Poco A Poco Se Va Dando Cuenta Que No Todos Quieren Perseverar En La Fe Algunos Quieren Ser Salvos Y Con Eso Les Basta Quieren Ser Perdonados Tener Paz Ese Rato Y Listo No Quieren Más Y Ahí Es Cuando Uno Comienza A Cuestionarse Y Luego Y Comienza A Desesperarse Y Comienza A Pensar Que Pasa Aquí Que Pasa Aquí Y Luego El Espíritu Le Muestra Que Esa Gente Está Seca Por Eso Le Manda Un Predicador Un Vocero Una Trompeta Una Alerta Y Solo Entonces Cuando Llega La Desesperación Sube El Clamor A Dios Para Que Para Que El Despierte Los Huesos Secos Y Para Despertarlos Verdaderamente Tiene Que Haber Un Llamado Un Llamado Y Una Unción Para Ver Y Creer Que Para Dios Todo Es Posible Aún Aunque Estés Parado En Medio De Una Multitud De Huesos Secos El Que Está Desesperado Clama A Dios Por Una Palabra Que Despierte Los Huesos Secos Y Debe Saber Que Tienes Que Estar Ungido Para Traer Vida Algunos Predicadores Comienzan Bien Pasan Los Años Y Aprenden A Preparar Sus Mensajes Ya No Piden Dirección De Dios Se Hacen Autosuficientes Y Se Dan Cuenta De Que Pueden Llegar Al Púlpito Sin Ir A La Presencia De Dios En Oración Y Aquí Es Cuando Dios Le Pregunta A Ezequiel Hijo De Hombre Vivirán Estos Huesos Humanamente Hablando Era Imposible Que Esos Huesos Vivieran Pero La Fe De Ezequiel Era De Dios Por Eso Dijo Señor Solo Tú Lo Sabes Un Predicador Vive Entre Dos Elementos La Primera Orden Es Predicar A Los Huesos Secos La Segunda Es Profetizar Al Viento Porque Los Dos Son Necesarios Para Ver Vidas Transformadas Predicar Al Viento Es La Intercesión Predicar Al Viento Es La Desesperación El Ruego El Clamor Se Usa Más Predicar Se Usa Más Profetizar Pero Uno Sin Otro No Produce Ni Trae Fruto Solamente Cuando El Intercesor Siente Empatía Por La Necesidad Ajena Es Que Comienza A Clamar De Verdad Después Sus Oraciones Son Egoístas Son Mezquinas Ezequiel Ezequiel Profetizó Los Huesos Secos Pero Todavía No Había Aliento En Ellos Pero Hubo Un Ruido Un Temblor Los Huesos Se Juntaron Pero Todavía No Había Vida En La Iglesia De Hoy Hay Mucho Ruido Música Predicación Programas Danzas Brincos Y Saltos Pero Todo Eso No Toma El Lugar Del Espíritu De Dios Lo Mismo Que Presenció Ezequiel En El Valle De Los Huesos Secos Puede Suceder En Cualquier Iglesia Si El Espíritu De Dios Está Presente Porque Él Quiere Motivarnos Él Quiere Dirigirnos Dios Necesita Personas Que Lleven El Mensaje Del Reino Él Quiere Preparar A Los Mensajeros Y Luego Les Va Dar La Revelación Y Entonces Vamos A Oír A Dios Decir Que Lo Que La Gente Necesita No Es Otro Sermón Lo Que La Gente Necesita Es Aprender A Oír A Dios Directamente No Es Sermón Tras Sermón Prédica Tras Prédica Enseñanza Tras Enseñanza Lo Que La Gente Necesita Es Aprender A Escuchar La Voz De Dios Y Es La Fe Solamente La Fe En Su Nombre La Que Nos Salvará La Predicación De La Cruz Es Lo Que Debemos Predicar Porque Porque la Predicación Es Para Que Cristo Sea Exaltado No Suplantado Ese Evangelio Es El Que El Mundo Necesita Pueden Vivir Estos Huesos Es La Pregunta Por Por Poder De Dios Si Pueden Vivir Los Huesos Secos Porque El Poder De Dios No Está Limitado A Nuestras Condiciones Su Palabra Tampoco Está Atada Por Por Indiferencia Del Hombre Porque La Palabra De Dios Es Viva Quiere Decir Que Tiene Vida Y Es Eficaz Quiere Decir Que Es Poderosa Y Llena De Energía Hay Que Predicar A Los Pecadores Con La Certeza De Que Sus Huesos Secos Cobren Vida Te Invitamos A Nuestras Conferencias Los Días Viernes Sábados Y Domingos A Las 20 Horas Y El Domingo A Las 10 De La Mañana Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto Domingo 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 Domingo